¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días, mi respeto! Bueno, con esta elegancia del doctor Emma Escarra, comenzamos hoy Venezuela. Este es su servidor Francisco Frazo Solórzano y Ana Rosa Ocampo. ¡Buenos días, Venezuela! Y desde tempranito estamos aquí acompañándolas con la mejor información del día. Así que pueden seguirnos también por las redes sociales, arroba BTV y hoy, la etiqueta de hoy. Tenemos para intercambiar opiniones. Entonces, espérese usted con la etiqueta Encendidos con Escarra y sigue también la transmisión en vivo a través de la cuenta Instagram de BTV Canal 8. Bueno, doctor, entrando en materia. ¿Usted dirá? ¿Se rompió el hilo constitucional? Yo no he logrado entender eso de hilo o pavilo, como decía un escritor nuestro, Cabrujas. En realidad, el concepto es ruptura inconstitucional o no. ¿Ruptura de qué? Del orden democrático, del Estado de Derecho. A veces hay confusiones sobre el término, aún en juristas muy finos y muy esclarecidos. Una cosa es el control de la Constitución, su vigencia, su ejercicio, su tutela, su custodia. Y otra cosa es el orden constitucional. La Constitución es un conjunto de normas, aquí está expresada, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero cuando yo digo orden constitucional, estoy subsumiendo el sistema político, la tradición republicana, normas incluso que están más vinculadas a los principios, a los valores, que han alimentado la marcha de la historia política venezolana hacia la libertad, la igualdad, el mejor vivir, la convivencia pacífica. Estos dos conceptos son importantes, porque cuando yo digo ruptura del orden constitucional, yo lo que recuerdo inmediatamente es el decreto Caramona. Cuando yo digo ruptura del orden constitucional referente a las diferencias de opiniones sobre dos sentencias, yo a lo que me estoy refiriendo es a un modo de interpretación de la Constitución, por lo que no estoy diciendo que existan o no errores en la interpretación, sino que me estoy refiriendo fundamentalmente a eso. Porque en Venezuela hay cinco poderes que están funcionando de una u otra forma, excepto uno que ha decidido mantenerse en contumacia frente a la Constitución y frente al Tribunal Supremo de Justicia. Hay gobernabilidad. El presidente Nicolás Maduro cumple todas sus competencias, las militares, las económicas, las políticas, la de salvaguarda del texto constitucional, que es su primera obligación, que es casualmente proteger a la Constitución, en este caso de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos un poder electoral, un poder judicial debidamente organizado, un poder ciudadano que integra al contralor, al defensor del pueblo, al fiscal, en este caso una fiscal general de la República, de tal manera que el Estado, la gobernabilidad está avanzando. Aquí no hay ni golpe de Estado, que es otro concepto que tiende a confundir. Ni autogolpe. Ni hay autogolpe y muchísimo menos ruptura del orden constitucional. Cuando hablemos de ruptura del orden constitucional, veamos el decreto Carmona. Disolución de la Asamblea, disolución de todos los elementos de elección popular, sustitución de facto de un presidente elegido por el pueblo, acciones militares, aunque residuales, pero acciones militares, situaciones violentas. Pues estamos hablando de la perpetración de un golpe de Estado. De eso podemos hablar mucho más, lo que dice la doctrina internacional sobre esta materia. Pero lo primero, fraso, lo primero que quería decirles, es que en el orden conceptual no podemos mezclar ruptura del orden constitucional. Entonces se dice con una enorme facilidad. Ese es el artículo 19 de la Carta Democrática Interamericana, que dice que cuando hay una ruptura del orden constitucional, entonces el secretario general se puede dirigir al Consejo Permanente de la OEA para que el Consejo Permanente convoque a una sesión, después de una apreciación colectiva, dicen, convoque a una sesión extraordinaria de la OEA, donde las dos terceras partes eventualmente podrían suspender a un país de toda su actividad, el sistema interamericano. Todos los conceptos hay que tener especial cuidado. Podemos entrar en el análisis de la sentencia y nos daremos cuenta, bueno, podemos tener diferentes opiniones, pero se refiere a la vulneración o no, a la aplicación o no, de normas constitucionales contenidas en este maravilloso texto de 1999. Justo sobre eso, sobre el texto del 99, porque usted fue constituyentista, la pregunta es, ¿por qué la Constitución reserva de manera prioritaria al Tribunal Supremo de Justicia la potestad de ser el máximo intérprete de la Constitución? Bueno, en el derecho internacional comparado y en el derecho constitucional, en todos los países, a partir de un gran pensador, por supuesto hay más referencias, pero en el orden doctrinario, a partir de la escuela de Viena, de Hans Kelsen, pero también todas las escuelas, alemana, española, italiana, la misma escuela latinoamericana, y en una decisión, me dice un Merwurie, el famoso caso de los Estados Unidos, se dice que la Constitución tiene primacía sobre el resto del ordenamiento jurídico, y debe haber un órgano que vigile esa primacía, esa prioridad de la Constitución. Ese órgano es un órgano judicial en la mayoría de los países, no fue así exactamente en Francia, pero después evolucionó hacia una forma, decimos los abogados jurisdiccionales, de control judicial en la defensa de la Constitución. Entonces, eso se atribuye básicamente a órganos especializados técnicamente. Puede ser un tribunal constitucional, modelo de España, podría ser un consejo constitucional, modelo francés, o podría ser una sala constitucional, modelo venezolano. ¿Cuál es su función? La de ser custodio de la Constitución, artículo 336 de la Constitución nuestra. Puede declarar las nulidades de todos aquellos actos, de cualquiera de los poderes públicos y del Parlamento en particular, las leyes, por ejemplo, que estén en contradicción con la Constitución. Puede declarar la omisión legislativa, que es un instituto en el que se centran las dos sentencias en cuestión, bueno, muy nuevo en nuestro constitucionalismo. Aparece, es en la Constitución de 1999, muy influido por la Constitución portuguesa. La redacción nuestra está casi, 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 lo más cerca que se puedan imaginar de la Constitución democrática de Portugal, pero está influida, por supuesto, por todo el pensamiento europeo sobre esta materia. Doctor, ¿puede, mediante oficio, el Consejo de Seguridad, cambiar la decisión de la sala constitucional? No, de ninguna manera. ¿Y esto no fue lo que sucedió? No, no. ¿Después del exhorto que hizo? Sí, hay que aclarar, es bueno, esto es muy importante en el orden pedagógico, porque de verdad nos suena bien Consejo de Seguridad y a la vez, bueno, llamaron y modificaron la sentencia, uno dice, oye, pero, entonces ahí no hay Estado de Derecho. Es la primera conclusión que haría un tercero. No. El presidente convoca al Consejo de Defensa de la Nación, previsto en nuestra Constitución, y reúne a todos los poderes, porque ahí tienen que participar todos los poderes, entre ellos el poder legislativo, pero todos los poderes, representación del Tribunal Supremo de Justicia, del Poder Ciudadano, Fuerza Armada Nacional, etc. Porque sobrevenía una situación que fue conjurada brillantemente por el presidente de la República, una situación que vulneraba la seguridad y el orden interno de Venezuela, porque en el momento en que se produce la declaración de la fiscal, bueno, mucha gente salió a la calle y en el exterior empezaron a decir que en Venezuela había un golpe de Estado. El presidente convoca al Consejo de Defensa Nacional y exhorta. No, él no puede imponerle nada. Si no, lo que hace es exhortar a los señores, vamos a entendernos, por favor vean lo que vayan a hacer, pero no le creemos más o sobra a Venezuela. Intentemos resolver el problema, porque el presidente no es el Tribunal Supremo de Justicia, no es el Poder Legislativo, él es el titular del Poder Ejecutivo. Esas son sus competencias, esas son sus atribuciones y él no puede desbordarlas. Ahora, ese escenario, por supuesto, permitió que de alguna manera se encontraran los sectores en disputa o en controversia por las dos sentencias y hay una especie de revisión por la vía de la aclaratoria. Yo hubiera preferido en lo personal utilizar un mecanismo más técnico, que es el de la revisión extraordinaria de sentencias inconstitucionales. Pero se fue más al tema de la aclaratoria y entonces ya hay una aclaratoria de la sala constitucional donde no es que corrige, no es que revoca, porque no puede revocar sentencias definitivas y firmes, salvo que se trate del recurso extraordinario de revisión. Sino ella lo que hace es aclarar una serie de puntos que los podemos precisar ahora. Hay un punto, y tanto Ana Rosa como yo hemos estado... Tú me disculpas, toma un cafecito. Cómo no, mientras le hago... Que a esta hora, hermano... A esta hora es importantísimo. Además es un café extraordinario. Además es un café muy rico. Muy rico. Es sabroso. Nos los envían todos los días. Sí, 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 en las compañeras de Café Caracas. Oye, gracias. Hay algo que nos llama la atención, y vamos a ir a un corte, pero me lo responde al regreso. La inmunidad parlamentaria. Uno de los hechos en los cuales se ha aferrado la oposición diciendo que ahí está el golpe de Estado. Ya la oposición había mandado al carrizo al presidente para decirlo en términos orientales cuando decidió decir que no existía como presidente. Ahora sucede esta decisión sobre... Pero oriental. Totalmente de Anzuate. O sea, que usted viene de una tierra de gracia. De gracia, así es. De ahí es mi mamá, ¿saben? ¿Ah, sí? ¿De dónde? De Anzuate, que es el borde, en Soledad, un pueblo llamado Soledad. Ah, bueno, imagínese. Usted eso me parece... Yo soy de Santana, de la zona central. Usted es en la ribera del Orinoco. Usted es más fino, mamá. No, no, no. Yo creo que su nombre es permanente. Ah, mi mamá de Soledad. De un pueblito... Imagínate ese nombre. Soledad en la ribera del Orinoco. Pero parece... En PDVSA me dijo un experto, mire, hacia el futuro, Soledad va a ser extraordinario por lo que han descubierto en términos de gas y creo que de petróleo. Ok. La inmunidad parlamentaria. Pero ¿cómo se explica la inmunidad parlamentaria que es en razón a la función del parlamentario, en el ejercicio de su función parlamentaria, en un parlamento que está en desacato? Y antes de ir al corte, Ana nos tiene una información importante. No, que con esa bomba que le acabo de lanzar, vamos a decirle que ustedes también participen y se enciendan con nosotros. Encendido con escarrazo, la etiqueta para todas las redes sociales. Ya venimos. Continúa Encendidos. La función parlamentaria es inherente al ejercicio de su cargo. ¿Una asamblea en desacato juega al hecho de la inmunidad parlamentaria? Bueno, lo primero que hay que decir es que el ponente o los ponentes en las sentencias referentes a la inmunidad parlamentaria, fraso, una rosa, lo que hicieron fue repetir, perdóname que lo lea. Sí, sí, no hay problema. Artículo 200 de la Constitución. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones. Es decir, el ponente lo que hizo fue repetir la norma constitucional y señalar inmunidad no es siempre, inmunidad no es todo. Inmunidad es cuando usted está en el ejercicio de la función parlamentaria, pero además, fraso, Ana Rosa, la inmunidad no es impunidad. La inmunidad se refiere, básicamente, a cuestiones de opinión, porque si un diputado le da un tiro a otro en la Asamblea Nacional, ahí no hay tema de inmunidad. La inmunidad se refiere... Sí, usted tiene que ir a la cárcel por narcotráfico. Bueno, entonces, lo que te intento decir, la inmunidad se refiere a la función parlamentaria que está claramente descrita en las atribuciones y competencias que señala la Constitución. Hay dos hechos que te quiero, perdóname, la parte histórica. Uno, eso iba a desaparecer en la Asamblea Constituyente. Se lo puedes preguntar. Bueno, y leerlo en las actas. Yo recuerdo que Claudio Fermín dijo, brillantemente, como es él, una persona brillante, un gran profesor, llegó y dijo en esa Asamblea Constituyente, bueno, pero ustedes no son la revolución bolivariana para la igualdad. ¿Cómo es que ustedes van a crear una desigualdad frente a los ciudadanos? Ve lo inteligente del planteamiento. Ve lo inteligente del planteamiento. Frente a un hecho punible, a uno no lo sanciona ni le ocurre nada porque está investigando. El razonamiento, la fuerza del razonamiento. Bueno, ¿y quién defiende la inmunidad parlamentaria? ¿Quién dice que debe quedar la inmunidad parlamentaria? Pedro Ortega Díaz, en paz descansa. Y Nicolás Maduro Moros, hoy presidente de la República. Defensor en la Constituyente de la inmunidad parlamentaria. Esto cualquiera que lea las actas constituyentes, pues sabe que es así incontrastablemente. Pero agreguemos el segundo comentario de orden histórico. El maestro siempre recordado, Luis Beltrán Prieto Figueroa. Hay muchas obras sobre este tema. Está la del gran profesor José Germán Dueza, un gran amigo mío, Orlando Tobar Tamayo. Es decir, hay una serie de escritos y de estudios sobre estos temas. Pero uno de los estudios, yo diría, más enjundiosos, es el del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. En una obra que se llama Las inmunidades parlamentarias y el caso Salomesa Espinosa. Allí el maestro Prieto, maestro como lo fue excelente, colocó un ejemplo. Dijo, si ese diputado o senador, habían dos cámaras legislativas. Si ese diputado o senador, en el ejercicio de una investigación, es decir, de sus funciones parlamentarias en la Cámara, me ofende, yo no puedo hacer nada. Pero si ese mismo diputado convoca una rueda de prensa y me ofende, yo ejerzo la acción penal. Es decir, ahí no tiene inmunidad parlamentaria. Se refería a la constitución del 23 de enero de 1961. Entonces, a veces uno no entiende este escándalo, ¿cuál es el objeto? ¿Será que no se estudia? Pero te quiero agregar un tercer punto, pero así, académico, como procuro en lo posible, éticamente, señalar las cosas. Esto viene de una obra que se llama de Ambrosio Oropesa, senador de Acción Democrática, corredactor de la Constitución del 61, miembro del primer gabinete de Rómulo Betancur. Es decir, no hay ninguna discusión de su esencialidad, acción democratista. Pero además es un gran hombre del Estado Lara. Este, él publica una obra. Yo tengo en la edición de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Cuando habla de la inmunidad parlamentaria, dice, dice él, dice, tuvimos que violar la constitución. Cuando los sectores de la izquierda, el MIR, señala allí, entre otros, en las cámaras, invitaban a un golpe de Estado e invitaban a acciones armadas, el presidente Rómulo Betancur dijo, hagan los presos. Y los sacaron de las cámaras, algunos arrastrados y a golpes, y otros los torturaron. Y ahí no había inmunidad parlamentaria, ahí no había allanamiento a la inmunidad parlamentaria, ahí no había inquietud y preocupación de la organización de Estados americanos. Ahora, eso no lo estoy diciendo yo. Eso ni siquiera se lo he leído a la gente del MIR. Se lo estoy leyendo a uno de los más grandes constitucionalistas que ha tenido Venezuela, en este caso, con un origen acción democratista muy activo. Y además, yo hago honor, porque hay que hacer honor a esa demostración heroica de hacer esa confesión. Él agrega, es que el presidente Betancur dijo que por encima de la constitución, él tenía el deber de proteger al Estado, y lo que se estaba atacando era, casualmente, al Estado venezolano. Era una razón de Estado. Yo no te estoy diciendo, yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que estoy es relatando el hecho histórico con su fuente. La pregunta que habría que hacerse es, ¿y Nicolás Maduro ha actuado así? ¿Nicolás Maduro ha ordenado meter preso a alguien? ¿Nicolás Maduro ha violentado la inmunidad, o alguien aquí ha violentado la inmunidad parlamentaria de quienes están en desacato frente a la constitución? Yo los invito a leer el artículo 63, 62, 63, de la constitución española vigente de 1978. Cuando los diputados actúan fuera del reglamento, de las leyes o de la constitución, pierden su investidura. Y no tienen ninguna validez en sus actuaciones. No lo dice una sentencia. Lo dice la norma constitucional. En el caso de nosotros es una sentencia. Que lo que ha dicho no referida a la inmunidad, sino lo que dice es, mientras usted esté en desacato, mientras usted lo haga permanente y lo convierte en contumacia, mientras usted se comporta así, violentando la constitución, y además desobedeciendo la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, pues todos sus actos son nulos, incluyendo las leyes. Hay cinco sentencias que yo he leído de la sala electoral y de la sala constitucional señalando exactamente lo mismo. Doctor. Pues, ¿cuál es? Yo no veo dónde está esa algarabía. Yo no logro entender con claridad de qué se trata. ¿Será que se trata de un juego simulado? ¿Será que estamos tomando la constitución para detrás de ella los poderes fácticos intentar hacerse del poder y subrogarse la soberanía popular, que es el origen de la legitimidad del actual presidente? Sobre eso. Es entonces, después de haberlo escuchado a usted y escuchamos los argumentos, ¿qué opinión le merecen las declaraciones de la fiscal? Y además, ¿es apresurado el exhorto del Consejo de Seguridad? Bueno, yo debo decir, tengo que saberlo, yo procuro mis cosas, por eso eso no tiene problema, porque procuro en lo posible aproximarme a la verdad. No estoy diciendo que la tenga. Estoy seguro que en muchas cosas me he equivocado a lo largo de mi vida. Yo comienzo por decir que yo tengo un gran aprecio a la fiscal, o sea, debo decirlo. Creo que es una gran jurista, es una persona preclara y de una gran trayectoria en la fiscalía. Ella no llegó, ella llegó después de un proceso muy bonito, lo que llamaríamos un curso honorum. Ella entendió o sus asesores que había irregularidades en las sentencias o formas de redacción o violaciones al texto constitucional. Mi diferencia en su declaración está en que para mí no hay una ruptura del orden constitucional porque ese es un concepto constitucional distinto al concepto de violación de normas constitucionales. Son dos conceptos. Cuando yo digo ruptura del orden constitucional entro en el artículo 19 de la Carta Democrática Interamericana pero sobre todo lo que estoy diciendo es que hay un golpe de Estado, se sustituyó el poder, se suspendió la Constitución o se derogó como lo hizo el señor Carmona con su decreto. El decreto de él es claro y es sincero. Hay que reconocer las cosas. Ahí no hay nada que discutir. Disolución de todos los órganos del poder legislativo regional y de las instituciones y por supuesto de la Asamblea Nacional. Sustitución inmediata del Tribunal Supremo, Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo, entre otras cosas. Entonces, las gobernaciones también, el decreto se dirige a las gobernaciones y agrega una frase. Fíjense ustedes esto, frasos, esta frase no tiene nada que ver con frasos, colocada en el decreto Carmona. fíjate bien como dicen, dice, la Constitución quedará vigente siempre y cuando no contradiga este decreto ni los actos del Consejo de Gobierno que se estaba instalando. Una derogatoria de facto del texto constitucional. Eso sí es ruptura del orden constitucional que afecta al sistema democrático. Aquí no ha ocurrido eso, por el amor de Dios. Respetemos los conceptos, la doctrina, el pensamiento y no confundamos al pueblo de Venezuela. Ya demasiado tiene con todos los problemas económicos y sociales que deberíamos en unidad todos los sectores, no solo el gobierno, todos los sectores trabajar para resolver. Entonces, a eso le vamos a agregar confusiones de todo orden, declaraciones internacionales alocadas, como que si Venezuela es tierra de nadie, por el amor de Dios, esta es la tierra donde nació Simón Bolívaro, esta es la tierra de Miranda, esta es la tierra de Andrés Bello, por favor, claro, estoy siendo muy caraqueño, esta es la tierra de Anzuate, esta es la tierra donde nace aquel procerato, aquella generación auroral, que no solo le da independencia a Venezuela, sino a todo un continente, por el amor de Dios. Con esa contundencia, Froso, tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos. Cómo no. Continúa Encendidos. La sentencia, la opinión del presidente. Mira, aquí están rápidamente, aquí están las sentencias, las dos, debidamente estudiadas y evaluadas. ¿Qué es lo que ha vuelto, digamos, le ha puesto picante al debate? ¿Qué dice? Se ordena al presidente de la república tomar medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales pertinentes y necesarias para evitar un estado conmoción en el marco del estado de excepción y ante el desacato y omisión legislativa continuada. ¿Dónde está la inconstitucionalidad de esto si esas son competencias a un estado de excepción que tiene el presidente de la república? Además, en situación de normalidad, él puede tomar medidas políticas, económicas y sociales y las militares porque el jefe de estado en Venezuela es comandante en jefe de la fuerza armada nacional y bolivariana y también es su superior jerárquico. El segundo punto que pudiera haber delitos militares, lo que le piden es que haga una evaluación si ante esa solicitud de intervención se está configurando un delito militar y lo último se le pide que haga una revisión de las relaciones de la OEA. O sea, ¿dónde está la inconstitucionalidad de esto? La segunda sentencia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Una interpretación del artículo 33 de la ley orgánica de hidrocarburos en lo que tiene que ver con la creación de empresas mixtas. La firma de convenio y todos los relativos. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Como la asamblea está en una situación de contumacia, de desacato y hemos dicho que todos sus actos son nulos, bueno, levante los expedientes de las empresas mixtas e informe al Tribunal Supremo de Justicia. Y después coloco una frase, quizás esa frase ha podido ser redactada de otra forma. La situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la asamblea en esta sala constitución hace que esta sala constitucional garantice que las competencias parlamentarias puedan ser ejercidas directamente por ellas. ¿Y fue el que se pusieron muy bravos? Ellos se pusieron muy bravos porque no leyeron el artículo 336, supongo que no lo leyeron, numeral 7, lo leo, por favor, para los que nos están viendo a nivel nacional e internacional en este gran programa. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del Poder Legislativo cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución o las haya dictado en forma incompleta. Establecerá el plazo y de ser necesarios los lineamientos de su corrección. El ponente lo que ha debido es tomar este texto y no ponerse a hacer elucubraciones allí de una mejor redacción. Ese es el texto constitucional y de acuerdo al texto constitucional lo que están haciendo es correcto en el marco de nuestra Constitución, no en el marco de constituciones que no tengan la figura de la omisión legislativa que le otorga facultades especiales y extraordinarias a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Además, no hay novedad. Acuérdate, la primera jurisprudencia, perdonen que tenga que decirlo así, fue el caso Germán Escarra del Consejo Nacional Electoral. Así es. No podía, no sé por qué razón, la Asamblea Nacional venía en unas elecciones, se salió de tiempo y yo solicité a la sala constitucional que evaluara mediante omisión legislativa esa situación. El ponente, un brillante jurista de su Eduardo Cabrera y por unanimidad le dieron un plazo a la Asamblea Nacional, no lo cumplió. Entonces, ¿quién designó a los rectores del Consejo Nacional Electoral? La sala constitucional de conformidad. Por omisión. Por omisión legislativa. ahorita, ¿qué hizo el presidente empezando el año? Tuvo que su informe darlo al Tribunal Supremo y los ministros también tuvieron que presentar su informe al Tribunal Supremo de Justicia. Eso es lo que me hace pensar, oye, noto que en esta oportunidad, como que si esto fuera nuevo o estuviera fuera de la Constitución, hay algunos hechos que sí me inquietan y me preocupan. ¿Será que están jugando a que de todas formas se produzca aquí una intervención militar? Justo sobre eso, doctor, la pregunta. Esto parece que pica y se extiende, porque ya no solamente las acusaciones de la bancada opositora dicen que hay golpe de Estado, sino que piden no solo la destitución de los magistrados, sino también juicios penales. ¿Qué opinión le merece? No puede haber juicio penal de ninguna naturaleza ni destitución, porque los magistrados actuaron en el marco de sus competencias y expresaron en una sentencia sus puntos de vista. El día que hagamos eso, ¿me explico? Entonces sí, no hay poder judicial, no hay Estado de Derecho y no hay Constitución. La única forma, la única manera en ese ejemplo es que alguien demuestre que para que produjera esa sentencia le pagaron a un magistrado. Ahí sí deben destituirlo y ahí sí hay que abrir un procedimiento de naturaleza ética, pero de ninguna manera puede eso plantearse porque expresó una opinión en una sentencia. Eso sería extremadamente grave para el futuro, la vigencia, la permanencia de la democracia, del Estado de Derecho y de la propia Constitución. Mañana el Parlamento venezolano empieza a discutir nuevamente la destitución de los magistrados. Bueno, eso es jugatorio, eso carece de validez jurídica. Eso es más, ¿cómo te digo yo? Eso es como más circo para distraer y para intentar demostrar que están haciendo algo. Porque la pregunta que hay que hacerse es ¿qué es lo que usted en lo que lleva ya del periodo parlamentario ha hecho? Pues yo te puedo decir lo que yo hice como senador, yo te puedo decir lo que yo hice como constituyente, yo te puedo decir con mucha claridad lo que he hecho como profesor universitario aquí y en el exterior. De tal manera que, o sea, ¿qué es lo que han hecho? Que no sea crear mediante el discurso, la ofensa, la injuria, este tipo de situaciones, zozobra en el pueblo venezolano. Oye, que ya es suficiente, Frazo, lo que tiene nuestro pueblo. Lo que vivió el viernes Venezuela fue una cuestión de crisis horrorosa. La gente corriendo de su trabajo. Sí, vamos a hacer un esfuerzo de unidad nacional, de diálogo. Con responsabilidad, con seriedad. Tenemos tres expresidentes, tenemos UNASUR, tenemos el CELAC, tenemos a la OEA pendiente y nada menos, perdona que hable como católico, y nada menos que el Papa Francisco atendiendo las necesidades. Aunque la Iglesia está llamando actos violentos aquí en Venezuela. No digamos la Iglesia. No es la Iglesia, sí. Son algunas voces porque esas voces no tienen nada que ver con lo que ha dicho el Papa. Sí, no le creen a su jefe. Ahora, hay una cosa importante, la carta de la OEA. Todos los días nos amenazan con la carta de la OEA. Viene la carta de la OEA. Inmediatamente se activó en distintos países la posición del señor Almagro en relación a Venezuela, que ya es una posición no de Almagro, sino de un alien amargado con relación a Venezuela. ¿Qué opinión le merece? Bueno, Almagro es un cerebro menguado que está sobre un cuerpo paseando por ahí por el continente. No puedo decir más nada de él. En segundo lugar, eh, quiero aclarar, quien puede invocar la carta, no la carta de la OEA, la carta democrática interamericana, es el jefe del Estado, no los órganos del Estado. Eso no está, yo fui co-redactor de esa carta, como tú lo sabes. Entonces, te puedo decir, si puede un tercer Estado, Perú creo que está amenazando con hacerlo. Entonces, si puede, pedir la intervención en Venezuela, pero el Parlamento no puede hacer eso. Puede levantar un expediente, puede hacer denuncias, puede hacer planteamientos, como lo ha hecho, lo ha hecho no solo en la OEA, en el Consejo Permanente, sino lo ha hecho en Europa, en el Parlamento Europeo, o en todos los organismos internacionales. Está en su derecho si cree que eso es lo que debe hacer. Pero de ninguna manera en el orden jurídico internacional, eso tiene validez para activar la carta democrática en cuanto sujeto activo. Yo no me estoy refiriendo a documentos, a informes, a supuestas pruebas, etc. A eso le corresponde al jefe del Estado. Y la carta democrática, acuérdate, se activó en Venezuela con Carmona Estanga, era Gaviria, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Ahora, se está violando, quiero que lo sepas, yo estoy seguro que te lo deben haber comentado, pero hermano, se está violando la carta de Bogotá, que es la carta con la Constitución, pues, la carta constitutiva de la OEA. Solo leo, artículo 3, literal E. Todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social y a organizarse en la forma que más le convenga. Tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado con sujeción a lo dispuesto, los Estados Americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales. Perú invoca la carta, pero necesita una votación de dos tercios para que se le apruebe eso ahí. Sí, no para invocarla, sí la puede invocar sin los dos tercios, pero para suspender a Venezuela, su aplicación, para suspender a Venezuela hay que agotar gestiones diplomáticas, los buenos oficios, sabe que esos son procedimientos internacionales, la mayoría de ellos está en la carta de Nueva York, que es la carta de las Naciones Unidas y que lo tomó la carta democrática interamericana. Concluido eso, si es infructuoso, entonces se va a una votación, a una asamblea extraordinaria de la OEA y las dos terceras partes podrían, dos terceras partes de la asamblea de la OEA podría suspender a Venezuela, lo que no va a ocurrir, salvo que nosotros querramos de alguna forma liquidar a la OEA ya de manera definitiva. ¿Cuáles son los escenarios? Hace dos siglos aproximadamente, yo tenía 21 años, recibí el premio nacional de ensayo histórico Oscar García Úslar, prólogo de la obra Don Luis Villalba Villalba, la obra se llama Bolívar, el Congreso de Panamá y el nacionalismo latinoamericano y desde ese momento de manera invariable yo había propuesto que Venezuela debía salirse de la OEA y se debía crear un órgano supranacional latinoamericano en la línea del pensamiento del libertador en ocasión de la interpretación que hace del Congreso Anfitriónico de Panamá. ¿Unasur? Hemos visto, por ejemplo, el caso de Unasur, aunque la visión en ese libro es más amplia que Unasur, pero Unasur es una demostración, Petrocaribe es otra, el CELAC es otra, el ALBA es otra, es decir, ya los países no quieren subordinarse a una concepción imperial que las arrastre incluso a conflictos geopolíticos extracontinentales, sino que por el contrario no olvidemos que Latinoamérica es un territorio de paz, así lo dice nuestra Constitución, es un área estratégica de paz y debemos preservarla como tal. Además es agradecido decirle que el tiempo nos invade porque ya viene el aire y nosotros tenemos que salir del aire para usted, un libro. Un libro, Don Quijote de la Mancha y sobre todo los 10 consejos que el Quijote le da a Sancho cuando lo nombran gobernador. Resumo, apreciate de saber quién eres, tenle temor a Dios y sobre todo sea un humilde, virtuoso y no un pecador soberbio. Una canción. Oye, la que tradujo, bueno, llevaron a canción del poema de Machado. ¿Un poema? Oye, hay varios, pero uno de los que más me gusta es de Andrés Eloy Blanco que se llama Pleito de Amar y Querer. Ah, sí. También Coplas del Amor Viajero, también La Renuncia, entre otros. Bueno, ¿un defecto? Un defecto, la deslealtad, la mentira, la falta de fidelidad. Es algo que me produce mucha incomodidad, sobre todo cuando la falta de fidelidad es a los supremos valores. A veces creemos que la fidelidad es a una persona, es a un grupo, es a un sector, es a una posición. No, la fidelidad es a valores. Yo digo como Churchill, mi vida ha sido un poco dialéctica porque yo me manejo con los valores, no con los grupos, no con las personas, no con las colectividades y mucho menos con la concupiscencia del poder. La pasión. Oye, no me hagas esa pregunta, pero en todo caso la respuesta es la de Goethe en conversaciones con Eckerman cuando le dijo a su alumno ante una pregunta, ¿qué es lo más bello e inteligente de la humanidad? Y él le contestó la mujer. Hugo Chávez. Bueno, un gran, bueno, primero un amigo, un gran comandante, un estadista y sobre todo el que activó la refundación de la República mediante un proceso constituyente, democrático, en libertad, con respeto de todos los sectores de la vida de la nación y que es inédito en el derecho constitucional comparado. Isabela. Oye, ese es mi amor. Esos ojos azules me torturan, crepitan en mi alma. Es la hija de mi hija. Qué bello. La esperanza. Bueno, la esperanza es Venezuela. Cada vez que yo veo a Venezuela inmediatamente pienso en lo que es su porvenir, en los niños. Ahorita cuando estaban en utilería, pues me estaban viendo, etcétera, había una niñita que me daba cosas. Decía, oye, esta hora, esta niña aquí, ¿no? Pues la cargué, la besé, le di las bendiciones. El sacrificio del colegio. Etcétera. Eso, le dije, oye, pero ¿cómo vas hasta esta hora aquí, hijita? Entre otras cosas, ¿no? Esa es la expresión a tu pregunta. Yo tengo una Isabela, mi nieta, que cumple año en estos días. ¿Verdad? Sí. Cuando se tiene un hijo, se tienen todos los hijos. Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy Blanco. Sí, sí, cómo no. O Madre, si me muero, ¿qué no ven el hombre del carruaje negro? Los hijos en marcha. Los hijos en marcha. O aquel poema de la rotunda, Pedro Pablo, José Ramón, José María, todos sus amigos presos. Muy bueno. Coloquio bajo la palma, es bueno leerlo, en este momento que está viviendo la historia de la nación. Andrés Eloy trascendió la poesía. No, no, sin lugar a dudas. Como buen sucrense. Sin lugar a dudas. Como Ramos Sucre, o como aquel hombre de los azules, de Cruz Almerón a Costa Azul, de aquella cumbre tan legana, hacia la cual los pensamientos vuelan. Nos volvimos poéticos. Me sientes envidiado hoy. No. Me sientes envidiado a todas las mujeres venezolanas. Sí, Andrés Mata. Y Andrés Mata, claro. Extraordinario. Muchísimas gracias. Y este servidor Frazo y Ana Rosa Cando. Bueno, nos veremos mañana, nos quedamos con la poesía aquí. Gracias, hermano. Al hombro. Recuerden que Venezuela nos tiene y que nosotros Gracias, hermano. Gracias, hermano.